Bajo el lema de que vale nuestra fe, nuestras palabras y nuestra historia si no provoca acción, sacrificio y redención, pues vuelven a la carga miles de activistas en pro de la reforma migratoria que hoy comienzan otro ayuno nacional. Andrea Arenas estuvo con ellos en la capital de la nación. Hoy líderes religiosos y miembros de la comunidad hispana anunciaron que el ayuno que emprendieron en noviembre de 2013 a las afueras del Capitolio ahora se expandirá a nivel nacional. Se trata de una iniciativa que inicia hoy y concluirá el 9 de abril. Durante estos tres meses pretenden alcanzar por lo menos 100 distritos a lo largo y ancho del país. Se trata de un movimiento social que está impactando y cambiando a republicanos y demócratas. 11 millones de inmigrantes esperan que este sea el año en el que el Congreso apruebe la reforma migratoria. Es por ello que la comunidad hispana también usará su voto como un arma. Que ellos sepan, si quieren nuestro voto, primero ustedes tienen que votar por nosotros aprobando una reforma migratoria. Con cerca de 1.100 deportaciones diarias, la comunidad hispana también espera que el presidente Barack Obama ponga un alto de inmediato a las constantes deportaciones. El día de mañana se llevará a cabo el quinto discurso del Estado de la Unión del presidente Barack Obama, durante el cual se espera que este hable sobre el tema de la reforma migratoria e insista a líderes de la Cámara de Representantes por su pronta aprobación. En Washington, Andrea Arenas, Noticiero Estrella TV. ¡Suscríbete al canal!